Buenas tardes, soy Traxun, ser bienvenidos al primer guiar y desarrollo del DLC de Galactic Paragons, Paragones Galácticos del Stellaris, que bueno, ya sabéis que está centrado en temática de personajes, darle más profundidad a los personajes que tengan más importancia, voy a echarle un vistacillo. En primer lugar nos dicen que han reducido el líder, la posibilidad de que haya líderes en el juego, en plan que haya menos personajes en general, por ejemplo, han eliminado todas las posiciones de investigadores que ayer había en el juego, va a haber una única posición ahora, que va a ser el cabeza de investigación, que va a ser una posición del consejo, que hablaremos de un poco más adelante, pero bueno, que eso en general va a haber menos personajes, pero que van a tener mucho más impacto, que esto es algo bastante importante del DLC. Otra cosa que han mejorado es un poco el tema del roleo, va a haber personajes con un trasfondo detrás de ellos, que van a tener una edad, una serie de rasgos y características, van a tener un nivel, y van a tener un nombre y una tarea, que les va a dar un poquito más de profundidad. Sé que hay muchas mejoras, pero vamos a hablar de otros temas antes. El consejo, esto es algo importante, aquí nos dice que es algo así como el corazón de tu gobierno, en cada partida vas a tener tres asientos en el gobierno, y conforme va a hacer la partida vas a desbloquear más. Si no me equivoco, creo que en sí el consejo va a ser una característica gratuita, pero tres posiciones van a tener que desbloquear, se desbloquearán con el DLC, en cierta medida, pues no deja ser importante tener el DLC. Como veis por aquí, pues tenemos el Cabeza de Investigación, que ya lo hemos mencionado, el Primus, que en este caso sería un poco el líder del gobierno y un ministro de defensa. Cada posición le va a dar un bonus al imperio que va a escalar con el nivel de habilidad de cada líder. Por ejemplo, el Cabeza de Investigación va a dar un 2% de velocidad de investigación por cada nivel que tenga. Bastante potente, si me preguntáis, ¿no? Por supuesto hay un montón de nuevos rasgos para todos los personajes. Algunos rasgos pueden ser específicos del consejo, pero puede haber otros muchos, ¿no? Por lo tanto, siempre te va a acabar interesando cambiar de posiciones. Ahora nos hablan aquí un poquito de cómo desbloquearemos estas posiciones del consejo. Como dice, todo el mundo va a tener acceso a la característica base, pero si tienes la expansión tendrás tres posiciones más. Por ejemplo, también va a haber algunas tradiciones o algunas cívicas que te van a dar acceso a otras posiciones extra. Por ejemplo, dice que la cívica de Fundación Idilica te va a desbloquear la tarea del consejo o el cargo de consejo de Tribunal de Derechos, ¿no? Que lo tenemos aquí, por ejemplo, que está utilizando menos recursos de lujo de la población, ¿no? En siguiente lugar, bueno, dice que hay 95 posiciones únicas del consejo. Algunas van a ser parte de otros DLCs, otras van a ser parte del juego base, como esto. Algo que se ha encurrado un montón en esta expansión y que yo me quito el sombrero, pero lo están haciendo con todas las expansiones del Cluset, del Stellaris en realidad. Es que tienen en cuenta todos los estilos de juego que existen en Stellaris. En el sentido de que, por ejemplo, pues se han currado rasgos, se han currado posiciones, se han currado consejos para cada uno de los distintos razas, especímenes, distintos gameplays, distintos estilos que hay en el juego, ¿no? Lleguemos, por ejemplo, al consejo, creo, sin ningún tipo de... Bueno, aquí estamos viendo un trasfondo de una pantalla de consejo, ¿no? Que vamos a tener bastante arte en este aspecto. Hablamos con las agendas del consejo, que es un poco el mandato político que se propone en un momento largo, ¿no? Bueno, van a poder perseguir una agenda que coloques tú, tú la vas a poder escoger entre varias. En ese momento en el que tú la escojas vas a conseguir un bonificador inicial, unos pequeños modificadores que te van a ayudar a completarla, pero va a tomar varios años en prepararse la agenda y cuando esté lista se lanzará y conseguiremos unos bonos un poco más potentes, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, en este modificador, como el modificador inicial, por ejemplo, es un menos 5% de coste de construcción de naves y cuando se lance será un menos 20%, ¿vale? En principio no tienes que hacer nada extra, solo indicar que quieres llevar a cabo una agenda y conseguirás la agenda inicial y la siguiente, ¿no? Bueno, al principio de la partida habrá muy pocas agendas para escoger. Conforme vaya avanzando, pues podrás escoger más. Muchas relacionadas en forma a las éticas de tus imperios. Hay nuevas tradiciones, como estamos viendo aquí, tenemos una nueva tradición de aptitud que aparentemente está muy centrada en los personajes y vas a desbloquear la posibilidad de hacer más agendas, ¿no? Si no me equivoco. Aquí vemos, por ejemplo, el consejo de los imperios Gestalt, de estas mentes de máquinas, ¿no? Dicen que no encajaba del todo bien el tema del consejo con la fantasía Gestalt, pero le hemos querido dar algo distinto a los jugadores que juegan con este tipo de imperios. Ahora los jugadores de Gestalt pueden directamente subir de nivel a su gobierno y aparte de utilizar cuatro nodos de conciencia, es un poco la adaptación que le han dado, utilizar como una serie de nodos de conciencia en vez de distintos líderes de distintos ministerios, ¿no? Aquí nos hablan un poquito más del devork de los líderes, vamos a hablar de ellos, en principio, hay un nuevo sistema de subir de nivel, todos los líderes van a tener un nivel máximo de 10, cada dos niveles van a ganar un rasgo, elegir entre, hasta un total de 5. Estos rasgos van a ser aleatorios, y hay como 120 rasgos nuevos, o sea que va a haber una probabilidad de que salgan, ¿no? Dice aquí, por ejemplo, que también, si tenemos el DLC, el sistema va a tener un poco más de flexibilidad, ¿vale? Podremos escoger algún, entre los rasgos cada nivel, claro, puede ser que te haya elegido entre tres rasgos negativos, pues no todo va a ser coser y cantar, pero al menos ahí podrás tener un poquito de maniobra, ¿no? Y todo va a tener, va a estar basado en la clase del líder, la ética del mismo, y la clase de veterano, que es algo que van a desbloquear al nivel 4, que es una especie de especificación para nuestros líderes, y al nivel 8 podremos escoger un rasgo que se llama rasgo de destino, que es un rasgo muy poderoso, que va a representar que el líder ha encontrado su destino dentro de la galaxia. Aquí nos hablan un poquito de los rasgos, dicen que en teoría hay, en total hay más de 700, o casi 700, queríamos ser humildes con los números, mirad aquí, algunos de los rasgos nuevos, no los van a explicar todos, obviamente no tiene sentido, se han los todos en un DLC, pero bueno, van a estar los rasgos comunes, que son los que están ya presentes básicamente en un juego, luego los rasgos de veterano, que van a ser un poquito más potentes, vamos a necesitar el DLC para tener acceso a ellos, y van a aparecer a partir del nivel 5, y finalmente los rasgos de destino, como digo, pues que van a ser especialmente poderosos, aquí tenemos por ejemplo el de Xeno Mediador, que está un poquito especializado para gobernantes, y va a tener efectos en los planetas, de incrementar las amenidades, en 1% por cada especie que hay en el planeta, incrementar la felicidad en 1% por cada especie que hay en el planeta, y va a crecer un 20% más la población desde la inmigración, bastante loco, ahora nos hablan aquí un poco de las clases veteranas, va a haber 12 clases veteranas, y al nivel 4, cuando tu líder llegue al nivel 4, vas a poder escoger una de ellas, ¿vale? en este aspecto, pues por ejemplo tenemos la de analista aquí, que va a aumentar un 50% tu eficiencia de investigación, de apoyo de anomalías, está bastante, bastante, bastante fresco, ¿vale? Dice que cada clase veterana se va a centrar en distintos aspectos de los líderes, los científicos por ejemplo se van a, van a poder escoger entre ser exploradores, analistas o investigadores, y por ejemplo, pues otros, unas más bélicas, pues van a tener acceso a 3 clases veteranas, pues más, más felicistas, ¿no? Obviamente hay rasgos, eh, veteranos, perdón, hay rasgos negativos, dice que todos los personajes tienen una probabilidad, de tener un rasgo de potenciales negativos, puede que ese sea de cero, y que todos los rasgos que te salgan sean positivos, pero puede que te salga algún rasgo negativo, ¿vale? No hay límite de líderes en el juego, en realidad hay un límite suave, eso significa que puedes tener todos los líderes que quieras, pero cuando te pasas del límite establecido más o menos, pues van a empezar a ser muy caros, pero bueno, en principio te vas a poder tener todos los líderes que quieras, también introducen un creador de gobernantes, y de personajes, pero en principio de gobernante, de tu gobernante inicial, para que lo puedas personalizar un poquito antes de empezar la partida, y que no tengas que iniciar tu partida, conforme la empiezas, si no te gusta el líder, así que, un poquito más de tiempo, en la pantalla de creación de imperios, y luego nos dice también que, como hay menos personajes, en general, los líderes que gobiernen un planeta, van a gobernar el sector en conjunto, ¿vale? Muchos ASOS, a no ser que sean específicos a los sectores, no se aplicarán, solo se aplicarán al planeta en el que está gobernando, pero bueno, es una forma un poco también de reducir la microgestión de la cantidad de líderes que había hasta ahora, ¿no? O sea que, cosas como crear 20 naves de científicas, y mandarlas a explorar al principio de la partida, pues ya no va a tener tanto sentido, pero bueno, súper guay este diario de desarrollo, el martes que viene, tendremos otro, así que nada, no vamos a estar mucho tiempo sin novedades del Cruiser King's 3, espero que os sirva de interés, y nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao.